Y luego de los daños que recibió el Transantiago tras las celebraciones por el partido de Chile y España, trabajadores del sistema de transporte convocaron a un paro para este lunes para protestar por la inseguridad que dicen enfrentar en este tipo de situaciones. Estamos llamando a todas nuestras bases a un paro para el día lunes 23. El día del partido de Chile-Holanda, nosotros como trabajadores del transporte, por un tema de seguridad nuestra, por un tema que decimos basta, ya no podemos ser los agredidos siempre, la carne de cañón de un sistema malo, mal implementado, en donde la autoridad ha tenido nula capacidad para contener a todas las personas que han agredido a nuestros conductores que decimos no vamos a trabajar, no queremos salir a las calles, no queremos tener nuevamente el eslogan, solo Dios sabes y vuelvo.